Me repito tanto en mi ser Con humildad y respeto Facundo La Masterclass Dime ¿Qué piensas? Si alguna vez fuiste sincera Ve y dímelo ahora Ya lo sé Tanto tiempo que lo hablemos Por mejor tal vez la historia entre nosotros Terminó y ya se ha pasado Dime Si alguna vez pensaste en mí Si alguna vez creíste que yo no te había amado Puedes saber que la nostalgia es mi vida Que sin ti está como vida Y el recuerdo volverá ¿Será que tengo el alma herida? Ay no, no, no lo sé ¿Será que a veces no se olvida? Y aunque saber que es mi deber Reconocer Que hay que ser hombre para amar a una mujer Y una vez más Un vacuno La Masterclass Dime Dime ¿Qué piensas? Si alguna vez fuiste sincera Baby, dímelo ahora Ya lo sé Tanto tiempo que lo hablemos Por mejor tal vez la historia entre nosotros Terminó y ya se ha pasado Dime Dime Si alguna vez pensaste en mí Si alguna vez creíste que yo no te había amado Puedes saber que la nostalgia es mi vida Que sin ti está como vida Y el recuerdo volverá ¿Será que tengo el alma herida? Ay no, no, no sé ¿Será que a veces no se olvida? Y aunque saber que es mi deber Reconocer Que hay que ser hombre para amar a una mujer Atex Producciones, Nova Live Show ¿Será que hay que ser hombre para amar a una mujer?